Bueno, marque shape, marque shape Ok, 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 son dos, son dos Fuego acá, fuego acá Bien, bien Reque yo soy el cenuelo, boludo UAB Hostile, arriba El gas se está aproximando 7 depois Campe, mira que esteja ahí, mira que esteja ahí attracting Elivie El diurno, nos vemos un operador mejorado con compuesto, cerca deiendта Me se dice No, cab planning ¡Fuego! De atendente el finco deloured buffer Acacadá condujo de fuego Voy a matar, voy a matar, voy a matar Voy a matar, voy a matar A ver el lado, muero Enemy spotted Me auto-reanime Estoy bien Vájame, vájame, vájame Vájame, vájame, vájame 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Acá hay el compañero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí están los dos! ¿Qué hacemos? ¿Vamos para arriba? ¿Qué hacemos? ¿Vamos para arriba? ¡O vamos por izquierda! ¡O vamos por izquierda! ¡Sototerreno marcado! ¡Por! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡No, no! ¡Duerme cuando hayas muerto! ¡Levántate! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Muere en otro lugar! Es madera, claro ¡No! ¡No! ¡Tú hay que ir! ¡Vamos! ¡Tú hay que ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Está disparando! ¡Alección en esta área! ¡El carro está avanzado! ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?